Amigos Vani Maníacos, yo sé que todos estamos muy consternados ante las noticias que estoy viviendo. Yo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado, todos los mensajes de aliento, sus palabras por mi hermano, por el amor que sentía por él y por el cariño de todos ustedes. Gracias, estamos en espera de su cuerpo y yo les haré saber la noticia. Pero hay algo muy importante esta tarde, que ahorita me dirijo a la ciudad de Durango para cumplir ese evento, porque yo sé que él, como un guerrero, él nunca ha dejado una plaza tirada, pasará lo que pasara, situaciones que se viven en la vida, pero tenemos que estar ahí presentes. Y yo les pido, por favor, a todos ustedes los aficionados,